¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves a nuestros celebrities? Bien, bueno, bastante bien. Tengo miedo que le vaya a quedar medio oscuro a Daniel. Y a Ellen la veo que está más organizadita, pero nunca se sabe. Comentarios de Cris. Vamos a ver qué pasa con estos dos cocineros. Aquí, en el fin del chef. Hola, Cris. ¿Qué tal? Que no nos llueva, por favor. Sí, miren arriba. Estamos rogando en que no nos llueva ella. Pero aquí estamos, sentaditos esperando que termine. Acabamos de terminar el fin del chef. Y ustedes ya saben quién es, la ganadora esta vez. ¿Cómo les fue? ¡Bien almeralda! ¿Qué tal les fue con Cris? Perfecto, perfecto. Nos ha encantado. ¿Lo volvemos a invitar al programa? Sí, por supuesto. Con permiso. Listo. Por fin, gano algo. Estoy feliz, estoy contenta. Eso creo que es el resultado de que vengo estudiando mucho, de que casi no duermo. Pero, sobre todo, aprovecharé para seguir aprendiendo mucho más, para ser estratégica. Y que esto me abre el camino a la gran final del Master C. No, no voy a ser vengativa. Nadie me ha hecho nada. La verdad, voy a ser estratégica. Creo que voy a aprender ahí muy bien a mover las fichas para abrirme el camino. Solo una persona va a ganar. Y creo que este tipo de retos que nos ubican como en el primer lugar, nos va abriendo el camino. Y creo que lo voy a aprovechar muy bien. ¿Están? ¿No lo saben? A ver, ¿están? Yo quiero saber qué están hablando. ¿Qué es hacer tanto a meter la cebolla en el procesador? No hay que meter, hay que picar a mano, llorando, como buen cocinero. O sea, a mano. No se raya ni procesar. Tal cual. Escuchen nuestros consejos. Irene, ¿tú lo haces? Irene es de las meas. Ella es inaugurada de Masterchef, Ecuador. Es de las meas. Se las presentamos. Dando ejemplo. ¿Para qué uno rayar y picar si tiene procesador? Hola, brother. ¿Cómo estás? ¿Yo bien y tú? Bien también. ¿Pero qué? ¿Te veo apagado con la cabeza baja? Tengo muchos sueños, estoy cansado. ¿Sí? Sí. Qué raro. Tus fans no piensan eso. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? No dormí. Oye, si duermes todo el día. Mentiras. Y Yilda también duerme todo el día. Esa niña duerme como si no hubiera mañana. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Mentira. Tú no sabes. Ponte eso, ponte eso en la boca. Eso es el micrófono. Eso parece mal. Eso parece que en Dalamuse se parece que está mal. Piano de miles de millones de dólares dijo el mando el canal. Ese ser es el que nos martiriza y nos dirige. Un saludo al Ecuador. Un abrazo, un abrazo. Ay, siento que es bonito. Mírenlo, mírenlo. Pacheco, ya hiciste con Antonio la entrevista individual. ¿Qué? Ya hiciste la entrevista con Antonio. ¿Qué? Con Antonio individual. A ver, no, sí, ya hice. Bueno, véanle a esta que me viene y me roba mi look. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees? No le queda divino. Divino, divino. Oye, este... No, 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 no.